Y hoy os traigo la mejor clase de la Fenex 45 para Warzone 2, así que vamos a empezar con el vídeo. Y como siempre empezamos por el paquete de ventajas donde aquí yo me he quedado con el especialista de armas. Este ya lo he explicado muchas veces que lo llevo por el exceso de medios y esto nos va a permitir llevar dos armas principales, tanto la Fenex 45 como un acompañante que en este caso es un fusil de asalto. En cuanto a las otras tres ventajas sinceramente no sé ni lo que hacen pero es lo que digo, que lo que necesitamos en este caso es exceso de medios. Ahora pasamos a lo siguiente donde en la letal la que he estado utilizando yo es la Semtex y yo creo que va a ser la mejor del juego hasta que no metan un mapa pequeñito y se utilice el cuchillo arrojadizo para rematar a la gente, pero por ahora la Semtex. Siguiente en cuanto al táctico, aquí yo estoy utilizando la granada cegadora. Ya he explicado varias veces que todo lo que sea molestar al enemigo, como por ejemplo la granada aturdidora también o incluso el gal lacrimógeno. Esto nos va a beneficiar muchísimo así que por eso me quedaría con una de esas tres y pasamos ahora al arma secundaria donde como veis aquí yo he elegido la TAC 56 y en cuanto a sus accesorios os dejo justo aquí arriba a la derecha una tarjetita del vídeo completo del mejor fusil de asalto, que es este arma. Pero antes de ir a ese vídeo recuerda que vamos ahora con los accesorios de la Fennec empezando primero por la bocacha como siempre, donde nos quedaríamos con el primero, con el X10RR40. Recuerda que estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch, así que ya tienes cosas que hacer después de ver este vídeo. Venga, y ahora sí que sí, te dejo con el vídeo. Como veis nos va a aumentar, aparte de ese silenciador de sonido, velocidad de las balas, alcance del daño y un poquito de control del retroceso. Por lo que literalmente es lo mismo que el silenciador monolítico de Modern Warfare 2019 que todos conoceréis, por lo que para corta y media distancia nos va a venir perfecto. Ahora pasamos al siguiente accesorio, donde no pondríamos ningún tipo de cañón e iríamos directamente al láser, el LZR-VLK de 7 milivatios. Con este accesorio os puedo asegurar que vais a apuntar mucho más rápido con la Fennec y como veis en los pros nos aumenta velocidad al apuntar con la mira y velocidad de sprintar al disparar. Y todo esto aparte de esa estabilidad al apuntar, que cuando estemos apuntando con este arma se nos va a balancear un poquito menos este arma. Así que en cuanto al láser quedaros con este tercer accesorio. Ahora siguiente y uno de los accesorios que he estado dudando bastante es la mira. Yo no he puesto ninguna, podéis ponerla sin problema y tendríais que quitar la culata. Pero yo aún así, en mi caso he estado utilizando la F-Tag Lugtie. Como veis nos aumenta velocidad de movimiento al agacharse, al sprintar y también muy importante al apuntar con la mira. Ya he comentado varias veces que este arma, aunque sea un subfusil, se mueve un poquito lento así que con este subfusil vamos a ir un poquito más rápido. Pasamos ahora a la Cople, donde aquí nos quedaríamos con el FSS Sharkin 90. Este ya lo he comentado muchas veces, que lo bueno que tiene es que no nos quita nada, como veis en los contras. Y lo bueno es que nos da estabilidad inactiva al apuntar. Luego evidentemente con los ajustes se va a quedar mucho mejor, que ya sabéis que los enseño siempre al final del vídeo. Y ahora pasamos con el último accesorio, donde sería el cargador. Este es el único defecto de este arma y es que solo tiene un cargador de 45 proyectiles. Aparte, si ya conocéis este subfusil, dispara muy rápido, por lo que se hacen bastante cortas, para qué mentir. Pero es que si jugáis solitario o dúos, es el mejor subfusil del juego sin duda. Y yo aún así juego cuartetos y sigo diciendo que es el mejor arma para corta distancia. Así que quedaros con el de 45 proyectiles y esta sería la mejor clase de la Fenex 45. Pero recuerda que ahora te voy a enseñar los ajustes y muy importante que para poder ajustar los accesorios, tendrías que desbloquear el nivel máximo de cada arma. En este caso la Fenex 45 serían 27 niveles y ya podríamos ajustar cada accesorio. Donde en este caso vamos a empezar con la bocacha y le pondríamos suavidad del retroceso al máximo en 1,40 y velocidad de las balas al máximo en 1. Siguiente, pasamos al láser donde aquí no se podría ajustar y en la culata aquí nos quedaríamos con menos 3,74, que bueno, creo que no lo voy a poder ajustar tal cual, pero en 75, mismamente, tampoco hay mucha diferencia. Y esto en menos 0,23, ¿vale? Aquí estaría bien ahora. Ahora siguiente, en cuanto a la cople, aquí ajustaríamos 0,31 para arriba en cuanto a estabilización del retroceso y aquí pondríamos igual que antes menos 0,23, que aquí estaría un poco más a la izquierda, aquí. Así que estos ya sí que serían todos los ajustes de la Fenex 45. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda que tengo muchas de las mejores clases de Warzone 2 y justo te dejo aquí arriba a la derecha el acompañante de la Fenex 45, la Tag 56. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!